Con el retorno a esto que se da por llamar nueva normalidad, el ministro de Comercio Exterior visitó Washington para incrementar la cooperación con Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo en beneficio de medianas y pequeñas empresas. Iván Montanera, ministro de Comercio Exterior, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenny, buenos días, un saludo para todos los ecuatorianos. En primer lugar hay que destacar su reunión con Robert Leiteiser, titular de la Secretaría de la Casa Blanca para la Representación Comercial de Estados Unidos, donde se confirmó la reunión de los primeros días de noviembre entre el Departamento de Estado y la Cancillería. Esa fecha es después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Esto podría quizás afectar la reunión o es una decisión de Estado el realizar este encuentro del Consejo de Comercios e Inversiones que no se efectúa desde hace más de 12 años? Históricamente las relaciones que tiene el Ecuador con Estados Unidos son potentes. El gobierno del presidente Lenín Moreno se ha encargado de reconstruir relaciones importantes con socios y aliados estratégicos premium que generen verdaderas oportunidades para los ecuatorianos. Estados Unidos es uno de ellos y lo venimos logrando de manera adecuada y acertada. Prueba de aquello es la entrega de créditos, refinanciamiento de deuda y lo más importante, establecer una relación comercial importante que genere certeza y certidumbre. Esto significa un acuerdo comercial con el socio estratégico más importante de la región, que es Estados Unidos, si me permite Lenin. Estados Unidos es nuestro principal destino de las exportaciones no petroleras del país. Si usted ve, en el de enero, agosto, han crecido en más de 700 millones de dólares. El 22% de las exportaciones no petroleras van hacia este destino con una balanza comercial favorable en más de 900 millones de dólares. Atrás de esto que existe, pese a la pandemia, porque el Ecuador ha sido uno de los pocos países de la región cuyas exportaciones no petroleras han crecido. Eso es tan importante ya que somos dolarizados y el Ecuador requiere hoy más que nunca de dólares. Y atrás, obviamente, de las exportaciones, existe un importante cadenamiento productivo que genere miles de plazas de empleo. ¿Esta reunión estaba originalmente previsto que se desarrolle en la capital de la República, acá en Quito, ahora va a ser en Washington? ¿Por qué? Mire, no nos importaba la localía. Usted sabe que la pandemia modificó muchas cosas en nuestro diario vivir. Inicialmente, como usted lo menciona, se iba a dar en abril en la ciudad de Quito. Ahora, pues, se paralizó todo. Hemos viajado a Washington y hemos logrado concretar que la reunión se efectúe en las primeras dos semanas de noviembre. Aprovechando el diálogo bilateral que mantendrá Estados Unidos con Ecuador, incorporaremos la realización de esta mesa del Consejo de Inversiones y Comercio, llamado TIC, con sus siglas en inglés. Lo cual va a decantar ya probablemente en el arranque oficial de negociaciones con nuestro leado importante. A ver, vamos dejándolo claro. El objetivo de esta reunión, entonces, va a ser trazar la hoja de ruta para consolidar a Ecuador, por un lado, como socio estratégico del Estado americano, pero por otro lado, para marcar el inicio ya de una negociación de un tratado de libre comercio. Nosotros hemos venido trabajando, nuestros departamentos técnicos de Estados Unidos y de Ecuador, en las últimas semanas, revisando muchos sectores involucrados dentro de esta negociación. El TIC va a marcar esa hoja de ruta, evidentemente, y lo más importante, probablemente haremos un anuncio conjunto, los dos países, de entrada a fase 1 de un acuerdo comercial entre nosotros. ¿Y qué implica esa fase 1? Fase 1 significa que es una potestad del USTR, de nuestra contraparte en Estados Unidos, que muchos de los sectores pasan directamente por este fast track, sin necesidad de pasar por aprobación del Congreso americano. Y eso se puede lograr, ese es un anuncio importante. ¿Cuáles serían esos sectores? Eso es muestra, Lenin, se lo voy a responder, esa es muestra de la confianza y de la reconstrucción de esta relación importante que está con Estados Unidos. Tenemos sectores como propiedad intelectual, sectores que no tienen, de metalmecánicos, tenemos sectores que no tienen realmente mayor afectación, y que estos pasarían a través de fase 1, insisto, es una decisión enteramente del USTR, pero que se nos ha manifestado la apertura para poder realizar este anuncio, probablemente ahora dentro de la realización de la mesa del TIC en el mes de noviembre. Con el gobierno de Estados Unidos además hubo una reunión con el subsecretario para asuntos hemisféricos sobre la corporación del financiamiento del desarrollo, presidida por el secretario de Estado y que se dedica a financiar proyectos de pymes y mujeres emprendedoras con el objetivo de crear empleo en mercados emergentes. Con esta corporación se ha venido trabajando en los últimos años a través de la banca privada. Hoy se trabaja para implementar una línea adicional de crédito que permita reactivar la producción en el país, y si es así, ¿de cuánto sería? Mire, fue parte de nuestra agenda en Washington, no solamente la reunión importante con el USTR, sino también hacer seguimiento con aquellos proyectos de inversión que tiene Estados Unidos con ECOR, como es BitInvest y como lo es el DFC o DFC en inglés, esta banca de desarrollo que viene trabajando, como usted lo menciona, con el país. Logramos concretar mil millones de dólares adicionales que serán entregados a través de la banca privada. ¿Para qué? Para atender específicamente a sectores priorizados, como son las pymes, las mipymes, los sectores de emprendedores y de mujeres principalmente. Dentro de esta línea se encuentran 400 millones de dólares que esperamos lleguen en principios del primer trimestre del siguiente año que serán entregados a través del Banco del Pacífico. Con estos recursos, insisto, nos permitirá seguir atendiendo de manera favorable las necesidades de los sectores productivos, especialmente los más vulnerables. ¿Me recuerda el monto? Mil millones en total, 400 millones entrarían el primer trimestre del siguiente año. También hubo una reunión con el secretario de Comercio para Asuntos Oceánicos para informar sobre los avances del gobierno y también del sector privado hacia una actividad pesquera sostenible. Entre ellos, se planteó, se expuso que el país tiene una nueva ley de acuacultura y de pesca. ¿De qué forma estamos cooperando o están cooperando los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador, partiendo de la base de que el Ecuador es uno de los abastecedores sustanciales en el mercado americano de atún en conserva? Mire, el sector pesquero en el Ecuador, el sector productivo que genera más de 150 mil empleos directos e indirectos y más de 1.600 millones de dólares de aporte a la economía nacional. Esa es la importancia de este sector, que el Ecuador y el gobierno nacional lo ha tomado con muchísima seriedad en impulsarlo, en ayudarlo y en cumplir todas las regulaciones que se exigen en los mercados internacionales. Producto de aquello es la hoja de ruta, el plan de acción que ha sido trabajado y planteado con la Unión Europea para el levantamiento de la tarjeta amarilla. Y en ese sentido, en la reunión que sostuvimos con el NOA, que es el departamento que usted acaba de decir, Oceanográfico de Estados Unidos, reconoció los esfuerzos que viene realizando el país en materia de la lucha contra la pesca ilegal no reglamentada. El Ecuador viene cumpliendo, el Ecuador le dice al mundo que aquí se cumplen esos protocolos, que el Ecuador tiene conciencia de aquello y que garantiza que los productos y la sostenibilidad pesquera del Ecuador está hacia el mundo. Producto de aquello, obviamente, es la ley de acuacultura y pesca que fue trabajada conjuntamente con la Asamblea Nacional y que la tenemos en vigencia y que es un instrumento legal que hoy nos permite tener un mejor control de estos importantes sectores productivos del país. Ministro, en Washington también funcionan los organismos multilaterales de crédito, está el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario. El BID a través de su fondo BID Invest está dirigido específicamente hacia el sector privado y en los últimos tres años el promedio de crédito oscila en alrededor de 350 millones de dólares anuales. Le pregunto, ¿en estas reuniones que usted mantuvo se incluyó quizás la posibilidad de ampliar la cobertura, sobre todo para los sectores más afectados por la pandemia? Los esfuerzos que se han hecho desde el Frente Económico y Productivo para buscar recursos en el exterior, recursos que permitan atender las necesidades del país en el Frente de Salud, en el Frente Social, y obviamente en la reactivación productiva son importantes. BID Invest ha mostrado nuevamente su interés en seguir aportando al país. Somos el segundo país de la región el cual el BID ha creído, ha aportado y ha metido recursos en nuestra economía. Hoy llevamos un portafolio de inversiones a través del proyecto América Crece. Son cerca de 3 mil millones de dólares que el BID se encuentra dispuesto a seguir invirtiendo en nuestro país para consolidar muchos de estos proyectos y para poder apalancar, como usted lo menciona, las necesidades producto de la pandemia que estamos atravesando y que no ha terminado aún. Iván Ontaneda, Ministro de Comercio Exterior, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Lenin, gracias. Un saludo para todos. Buen día. Una pausa y volvemos.